Atención en pantalla, en vivo, el contador que está en la página web de la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana. Dos días, tres horas, treinta y nueve minutos y doce segundos para el lanzamiento de Pegaso, primer satélite ecuatoriano. Todo está listo ya y la expectativa del mundo está centrada en este primer satélite ecuatoriano. Este evento se realizará este día jueves. Vamos a conocer más ahora sobre Pegaso, el satélite que estará al servicio especialmente de la educación de los niños y jóvenes. Alcanzar las estrellas ha sido el sueño del hombre desde el inicio de la humanidad. El avance tecnológico ahora lo permite a través de elementos cada vez más pequeños. El NEE-01 Pegaso es un nanosatélite de mil doscientos sesenta y seis punto seis gramos de masa. Es el primer satélite artificial diseñado y construido en Ecuador sin asistencia extranjera. Está provisto de una cámara que permitirá transmitir video en tiempo real desde el espacio, con acceso libre para estudiantes a través de la Internet. Pegaso tiene una misión, despertar el arma nacional. Solo un primer satélite hace eso. El objetivo del programa Pegaso es demostrar el uso de tecnologías nuevas en el campo de los microsatélites, que posibiliten un futuro para la fabricación nacional de satélites a muy bajo costo. El primer satélite ecuatoriano. Y no un satélite comprado en un país extranjero, un satélite hecho en Ecuador. Ronnie Nader, el primer cosmonauto ecuatoriano y científico reconocido por sus prácticas aeroespaciales, es el fundador de EXA, la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, que se encargó de diseñar y construir a Pegaso, que fue enviado a Holanda, donde pasó las pruebas para este tipo de equipos. Esto no se trata exactamente de ir al espacio a conquistarlo, esto se trata de ir al espacio a conquistarnos a nosotros mismos. El lanzamiento de Pegaso, el primer satélite ecuatoriano, se realizará este jueves 25 de abril desde el cosmódromo de Yukuan, en China, y será transmitido para todo el país a partir de las 22 horas 30. Romel Garzón, Gama Noticias.